En un mundo que vive de la apariencia, es necesario recordar que la Navidad de Jesús es a Él a quien debemos tener presente. Celebramos su cumpleaños y recordamos cómo nació de la forma más humilde para traernos la salvación que Dios ofrece a toda la humanidad. Lamentablemente, la sociedad ha ido sacando a Jesús del centro de la Navidad para sustituirlo por muchas otras cosas sin importancia. Hoy te propongo devolverle su lugar y para esto les vengo a compartir tres ideas para hacer con los niños. Lo primero es una búsqueda del tesoro. Consiga un nacimiento para sus hijos. Eso sí, uno que ellos puedan manipular sin miedo a que se les vaya a quebrar. Y lo que haremos es que vamos a ir dejando en diferentes lugares de la casa un pequeño regalo. Se trata de un personaje de la historia de la Natividad. El primero lo vamos a dejar debajo del arbolito y será el establo vacío. Dentro vamos a dejar una tarjetita con el pasaje de las escrituras que corresponde y una pista para encontrar el siguiente regalo. Cuando abren su último regalo se trata del tesoro que será el bebé Jesús, el salvador del mundo. Si usted no sabe cuál es cada pasaje bíblico, no se preocupe que hemos preparado este material para que usted pueda acceder a él a través de nuestro Facebook del ABC de los Padres. Allí encontrará todas las pistas y todos los versículos. Número dos, otra actividad. El 24 de diciembre, cuando sea el momento de hacer la cena, le recomiendo que busque un lugar especial ahí en la cena, en la mesa, como para que sea para Jesús, que va a ser el invitado de honor. Incluso le recomiendo, si usted tiene niños, que ponga una corona para representar que ese es el lugar que ocupa Jesús en nuestro hogar. Y también en nuestro Facebook, puede descargar un molde para hacer la corona que va a representar a Jesús y el lugar en la mesa. Y como punto número tres, hagamos una actividad aún más significativa. Podemos escoger una familia necesitada, invitarlos a cenar con nosotros o llevarles comida o traerlos a nuestra casa. Esto es lindísimo porque le da un verdadero sentido a la Navidad. Cuando celebramos Navidad, teniendo en nuestras vidas a Jesús, se convierte en una celebración no solamente de un mes, se convierte en una celebración que dura toda la vida. Navidad es acordarnos del que está solo. Navidad es dar antes que recibir, es ayudar a los demás. Que en esta Navidad tengamos presente a aquel que todo lo dio por amor a nosotros. Y finalmente, la Navidad es tiempo de regalar, pero de regalar tiempo a nuestra familia. Ese que le hemos quitado por estar pegados a las redes sociales. Es tiempo de disfrutar de un chocolate caliente juntos alrededor de la mesa con nuestros seres más cercanos, sin estarnos preocupando de contestar un mensaje. Navidad es tiempo de reírnos a carcajadas y de jugar con nuestros pequeños. Feliz Navidad y que Jesús nazca en el corazón de todos y cada uno de nosotros.